hola hola amigos ayer hoy me despido a mi canal ayer a postar mi video a mi like y me tengo que comentar hasta aqui abajo porque hola amigos queridos hoy vamos a hacer este video también está para leer y pues lo que yo voy a hacer voy a mirar voy a tener muy grande ya no se puede ser mas ya no se puede ser mas porque esta mirando yo ya no se puede ser mas ya no se puede ser mas cosas cosas ahora vamos a ponerle este ¡Mejor! Ya, ok. Ahora, voy a ponerle un poquito de... Y pues, ahora... Ahora, amiguitos, voy a ponerle este... El sata... Este de medio... Así, amiguitos. Ahora, amiguitos, voy a ponerle un pedacito... Para que se vayan bien. ¿Ven? Ahora, lo cerramos, amiguitos. Lo cerramos. Lo cerramos bien. Lo cerramos muy bien. Y después, lo ponemos... Acá... Y después, vamos a hacer... Y después, vamos a hacer muchos tamales. Eso vaya, amiguitos. Un poco, antes de ir a la noche, vamos a ver. No hay millones de metros menos...